Con respecto a la problemática que afrontan los vecinos del sector de Terranova preocupados por la suerte que puede correr la parroquia nuestro amigo Jesús, Noticias TVN contactó al abogado Carlos Mario Palacio, encargado de la apelación interpuesta por la Administración Municipal ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. El Tribunal Administrativo de Antioquia en sala de descongestión declaró nulo el acuerdo por medio del cual se cambió el uso del lote de terreno que ocupa la parroquia nuestro amigo Jesús que era antes de zona verde donde estaba ubicado el monumento a las cometas por uso institucional. Eso trae como consecuencia de que se queda sin base jurídica el cambio de uso. En estos momentos el municipio, por mi intermedio, apeló ante el Consejo de Estado la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Tiene sus argumentos jurídicos y de carácter legal para considerar que la sentencia no está del todo acertada, aunque hay que respetarla, y hay que esperar a que ya definan en Bogotá si tenemos razón nosotros o tiene razón el honorable tribunas. El abogado Palacio le aclara a la comunidad que el fallo en ningún momento exige la demolición de la parroquia, sino que están anulando el acuerdo por medio del cual la alcaldía le dio el comodato a esta. No, eso es totalmente falso, eso es una manipulación de personas que están interesadas en crear conflictos en el sector. El fallo, así haya tumbado el acuerdo y decretado la nulidad de la disposición, el fallo está apelado, mientras tanto no surte ningún efecto. Tampoco dice el fallo que hay que tumbar la iglesia, dice que no es válido lo que acordó el Consejo Municipal. Y lo dice que alegando que no se compensó con otra zona de igual calidad y de igual tamaño en otra parte del municipio, lo que no es cierto. En el mismo acuerdo dice que ese terreno se compensa por otro terreno de igual calidad y de igual metraje en la zona aledaña a los pies del Cerro Quitazol, que es un parque ecológico. Por el momento los habitantes de Terranova pueden estar tranquilos y continuar con sus celebraciones religiosas hasta que se defina la suerte de la parroquia nuestro amigo Jesús. La comunidad por ahora no debe preocuparse. El fallo nunca ha dicho eso, nunca ha determinado que hay que derribar el templo. Es más, así se terminará todo este impase jurídico y todas estas cosas, el templo no habría que derribarlo porque dentro del comodato una de las obligaciones es que lo que se haya construido se debe entregar al municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!